Las balotas se han detenido El número 9 en la primera balota El número 1 en la segunda balota El número 8 en la tercera balota Y el número 7 en la cuarta balota 9-1-8-7 91-87 es el número ganador de la noche de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 9-1-8-7 Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Mañana tiene doble oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano En el municipio de San Antero, departamento de Córdoba Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar Feliz noche